La segunda parte de uno voy a cantar, para que no se canta Da vueltas y vueltas y vueltas, el mundo da vueltas a tu alrededor Da vueltas y todo termina, cuando lo decidas, tu nombre es mío Da vueltas y todo termina, cuando lo decidas, tu nombre es mío Escucha señor poesía, la puedes llevarme sin una razón No es más que una simple botella, que mezcla el recuerdo y un poco de ron Y ahora que tengo en el rechazo, aquel olvidado dolor Tal vez te mantengas prohibida, te sientas perdida y me aleje de Dios Y así habrá llegado aquel día que sin despedida, se lleva este amor Que nunca fue amor Cumpleo, cumpleo, cumpleo